Aquí la puntita no se chupa, se muerde. O abres en forma de, en forma de pene y en forma de vagina. Estamos asemejando completamente la situación. Y están, pues bueno, como normalmente uno imaginaría, están calientitas. Como en toda relación sexual uno se termina manchando. Y al final chupando. Es normal, no pasa nada. Estoy en Buenos Aires y quiero que vean este negocio que está increíble. Se llama La Puntita. Estamos aquí en una zona muy linda que se llama Palermo. Palermo Sojo, antes les voy a decir. Y vean por favor, la frase me llamó la atención desde el principio que llegamos. Aquí la puntita no se chupa, se muerde. Esa es la idea y vamos a ver qué es lo que venden. Está muy chistoso todo porque evidentemente todo es muy sexual. Como estamos viendo pequeños penecillos, pequeñas vaginillas. La puntita, aquí te lo hacemos delicioso. El lugar está muy bonito y lo que venden prácticamente son guafes. Guafes en forma de, ahorita lo van a ver. El lugar está lindísimo. En forma de pene y en forma de vagina. Que aquí se llaman puntitas o dulchitas. Y el dulchita es porque como aquí en Argentina le llaman concha. Que no es una mala palabra, pero bueno, o conchita. Pues aquí lo hacen con dulce. Y la puntita porque no necesita explicación. Ah, mira, un chipito para los mexicanos para que entiendan lo de tal. Y una chipita. El asunto es que cuestan bastante bien cuatro mexicanos cada una. Y vamos a probarlas y vamos a ver qué tal están. A ver, ahora sí. Entonces, esta es la dulchita y ya le pusiste... El relleno. El relleno. Que aquí para México es cajeta. Ah, le vas a meter en chocolate. ¿Esto es chocolate? Chocolate rosa. Ok. O sea, la idea es que quede lo más realista, ¿no? ¿Quién la consume más, los hombres o las mujeres, la dulchita? Se consume más la puntita. ¿La puntita es la que más se vende? Ah, no, bueno. No, aquí digamos que ya estamos asemejando completamente la situación. Y aparte le echamos... Ah, ese es el topping, ¿no? ¿Cuánto cuesta la dulchita? Con relleno, cobertura y topping tienen cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos pesos argentinos. O cual son como cuatro dólares y medio, más o menos como... Sí, pues como cuatro dólares y medio para cualquier país que nos esté viendo ahorita. La pregunta es, ¿quieren una? ¿Se les antoja una? Aquí, además el eslogan aquí es, aquí te lo hacemos delicioso. Y ahora vamos con la puntita, ¿no? Ahí está la puntita. ¿Y esta de qué color la vas a poner? Ah, de chocolate negro. Como el de WhatsApp. Muy bien. Y los chicos juegan y se ríen. De que no, ¿por qué? No la muerdas, tal. Sí, como dice ahí afuera. Aquí la puntita no se chupa, se muerde. Aquí la puntita se muerde, muy bien. Pues bueno, señores, aquí están los... Gracias, los waffles en forma fálica o de pene y en forma vaginal o como conchita. Aquí lo pueden ver. Está, sí, bastante bien hecho y un poco... ¿Cómo se llama esta parte que le echan blanca? Chorreo. ¿Cuesta más el chorreo o no? El chorreo, ¿cuánto cuesta el chorreo? 300 pesos. 300 pesos, ok. Pues bueno, vamos a probar ambas, a ver si cuáles están. Voy a empezar por lo que conozco como... No, no, no. No, perdón. Sí, voy a empezar por lo que conozco ya solito. Bueno, voy a empezar por lo que conozco ya solito. Ya lo levanté. Es muy bueno. Ahora las entiendo, chicas. De Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. No las estoy grabando porque me dijeron que no querían salir, ¿ok? ¿Quieren saludar? ¿Cuánta gente viene normalmente? Bueno, los fines de semana son bastante boidos. Se venden más puntitas, ¿no? Sí, siempre. ¿Cómo cuántas puntitas se venden en un día? Sí, mucho movimiento. 100, 110, más o menos. Ok. Bueno, regular serían 50, si no están movidos. Está bastante. 5. Este está buenísimo, ¿eh? Este waffle está buenísimo. Son waffles, ¿no? Y están, pues bueno, como normalmente uno imaginaría, están calientitas. Vamos a probar esta. Definitivamente me gusta mucho más. No le hago el fan ninguno de los dos, ¿eh? Los dos están muy buenos. El lugar se llama La Puntita, que está aquí en Soho, en Buenos Aires. Como en toda relación sexual uno se termina manchando. Papá de todos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!